El caballero no les pasa absolutamente nada, porque muchas de las personas después de lo que sucedió se fueron con mucho miedo de que esta represión continúe y lo hacemos culpable a ustedes de antemano. Espero que a nadie le pase absolutamente nada. Y no es la primera vez que nos vamos a manifestar, nos vamos a seguir manifestando. Entonces dígale por favor a sus policías municipales que se porten de una altura, a las asesores. La constitución nos protege.